Hola amigos de la República, estamos con el señor Luis Alberto Arias Minaya. Él ha sido jefe de la SUNAT, director y vicepresidente del BCR, presidente de la Nación y actualmente secretario general del Partido Morado. Bienvenido señor Arias a la República, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Usted ha escrito en su red de equis, luego de caer más de dos puntos del PBI el año pasado, la recaudación ha continuado cayendo este año. Mientras tanto el Congreso sigue otorgando exoneraciones tributarias como la reciente disminución del IGB a peluquerías y centros de belleza. ¿Qué tanto le va a costar al Perú las decisiones que está tomando el Parlamento en materia económica, señor Arias? Mucho. Ante todo debo decir que somos un país con baja recaudación. Si comparamos con los vecinos, estamos en un ranking de América Latina en el tercio inferior. Entonces somos un país con un estado complicado, corrupto, sí, pero es un estado pequeño. Poca presencia del estado. La coyuntura actual la marca el hecho de que hay una fiesta de beneficios tributarios nuevos. Este no es el primero, anteriormente salió uno para restaurantes, se redujo la tasa del IGB a 8% también. Anteriormente salieron beneficios sobre pago de utilidades para sector confecciones, textil, construcción. Se debatió extender también beneficios para las exportadoras. Se restituyeron, no son del todo malos, pero que tengan más de 30 años de vigencia no tiene sentido. Entonces, en total el costo de las exoneraciones tributarias, es decir, lo que dejamos de recaudar por tener estos beneficios es 23 mil millones de soles al año. ¿23 mil millones? 23 mil millones de soles al año, eso es aproximadamente el 20% del presupuesto nacional de la República. Es una bestialidad de dinero. Es demasiado. Y seguimos creciendo, seguimos creciendo. ¿Qué significa eso? Que cada vez dejamos de recibir recursos que podían ser destinados a la reducción de la pobreza, a la reducción de la anemia, a la reducción de la desnutrición. Y preferimos dárselos a las peluquerías, a los salones de belleza, a las veterinarias. Entonces, este congreso, tengo experiencia pública más de 40 años, es uno de los peores congresos que he visto, sino el peor. ¿En materia económica o en materia general? En materia general. En materia económica, social, política. Estamos cambiando reglas de juego para participación política. Cuando estamos a puertas de iniciar un proceso electoral. ¿Por qué un congreso busca tantas exoneraciones tributarias? Dos razones. Populismo, para buscar reelecciones. Lobbys y no descarto coimas. El pleno del congreso también aprobó el dictamen que condona deudas no declaradas, es aplicable a las rentas grabadas con el impuesto a la renta que no haya sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no haya sido objeto de retención o pago al fisco. Se incluye cualquier incremento patrimonial no justificado y la superintendencia nacional de administración tributaria no podrá determinar obligación tributaria vinculada con dichas rentas. Estoy leyendo textualmente lo que señala el dictamen. Ni determinar infracciones, ni aplicar sanciones, así como tampoco cobrar intereses moratorios. Usted me comentaba al inicio que la presión tributaria es muy baja. El pretexto para aprobar, por ejemplo, este dictamen es precisamente ampliar la base tributaria. Le pregunto, ¿así se amplía la base tributaria en un país? No, esto es una burda amnistía, pero además es una burda amnistía legislada por el Congreso. Esto no es una propuesta técnica que venga del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía. Quien está haciendo hoy día la política económica del país es el Congreso, sobre la base de intereses, como lo señalé hace un momento. Esto es una amnistía. Hubo una similar a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con resultados malos. Y ahora se insiste sobre el tema en un momento en donde este gobierno prácticamente está de salida. Bueno, faltan dos años. ¿Tan de salida o no está? Bueno, estamos en el tramo final. Faltan dos años en el mejor de los casos para los gobernantes, quizás sea menos. En el peor de los casos para los ciudadanos. Bueno, en este momento sabe Dios cuál sería el peor escenario. Podemos comentar sobre eso más adelante. Lo que quiero decir es que esto no es una propuesta técnica del Ejecutivo. Esta es una amnistía aprobada por los congresistas y probablemente para algunos de ellos. Tenemos el caso de la reducción de la tasa del IGB, que también es un privilegio como este, en donde la presidenta de la Comisión de Economía, la congresista Barbarán, me parece, dijo que aprobaba la reducción de... O sea, otorgaba privilegios para deducciones del impuesto a la renta para estudios en el extranjero. Porque decía que los congresistas que hacían maestrías, extranjero y nacional, que hacían maestrías tenían el derecho de que el Estado les pague sus... No lo dijo literalmente así, pero la conclusión era esa. La conclusión era esa. Que el Estado pague sus maestrías. ¿Lo sugirió? Sí. Usted me dice que quien desarrolla la política económica es el Congreso. Entonces, ¿el MEF está pintado? Sí. Lamentablemente, hoy en día... No viene solo de hoy. La pérdida de poder del Ministerio de Economía y Finanzas empieza en el año 2016. Primero, por la propia inestabilidad. Tenemos seis presidentes en los últimos seis años. No sé cuántos ministros de Economía. Entonces, hay una inestabilidad creciente. Entonces, el ministro que llega sabe que su tiempo de ministro es corto. Tiene poco poder. Ni qué decir los viceministros y directores generales. No se crea institucionalidad. Pero el Congreso ha ido ganando fuerza. El gobierno actual no tiene representación parlamentaria. El propio ministro de Economía, José Arista, dijo... Reconoció que este era un gobierno débil. Luego tuvo que pedir disculpas. Es un gobierno débil. Es un Ministerio de Economía y Finanzas en consecuencia débil. Curioso, o no sé si curiosa es la palabra, pero lo que quiero decir es que cuando se hablaba de algunas de las pocas cosas que funcionaban en este país, entre estas, le decían, dicen IS, las deficiencias mencionaban al MEF. ¿Eso se ha perdido entonces? Y yo creo que sí. Y se ha perdido no solo en institucional, sino que eso ya se está viendo reflejado en las cifras macroeconómicas fiscales. Una de nuestras fortalezas era la fortaleza fiscal. Creo yo que la fortaleza fiscal se ha perdido. Coincide entonces con Alonso Segura, nuevo titular del Consejo Fiscal, como usted sabe, que el plan económico del gobierno ha dicho no es claro ni hay consistencia a mediano plazo. Sí, pero debo señalar previamente que el Consejo Fiscal fue atacado institucionalmente. No se ratificó a su presidente, el anterior Carlos Oliva, pese a que se solicitó dos veces y el ministro no quiso, la presidenta de la República fue la que no quiso otorgarle la confianza. Felizmente el Consejo Fiscal tiene un diseño institucional que permite a los miembros del Consejo elegir a su propio presidente. Por eso es que ha sido elegido una persona de prestigio como el señor Alonso Segura. Y el actual presidente no hace sino ratificar la línea del anterior presidente en donde se expresan las preocupaciones por la sostenibilidad fiscal, en donde se expresan las preocupaciones por estos temas que estamos conversando. ¿Es viable la reforma previsional aprobada en el Congreso? Por ejemplo, ¿qué piensa de la pensión por consumo? Bueno, lo que el Congreso ha aprobado son cambios puntuales, pero que tienen un costo fiscal importante. Que no se ha medido del todo. Que no se ha medido, que no se ha cuantificado, pero lo más grave es que no se ha establecido el financiamiento. Cuando uno hace una reforma, digamos, si otorga un beneficio tributario por tres años, el costo es tres años. Puede ser un mal precedente. Pero cuando uno hace una reforma pensionaria, estamos hablando de una reforma cuyo alcance va a ser el mediano y largo plazo. Tiene costos fiscales permanentes durante ese mediano y largo plazo, es decir, 20, 30, 40 años. Entonces, uno no puede establecer modificaciones al sistema de pensiones, como por ejemplo una pensión mínima, como por ejemplo el hecho de establecer que van a haber aportes de los independientes, que hoy día no aportan, que van a ser subsidiados, sin establecer como contraparte, cómo es que mediante los ingresos permanentes se va a beneficiar esa reforma previsional. Si uno hace una reforma en donde solo aumenta los gastos, lo que está haciendo es un furado al déficit fiscal de manera permanente. Dos consultas puntuales sobre esta reforma. La primera, ¿es pro AFP como se ha denunciado? ¿Usted qué piensa? Yo creo que no. Yo creo que las AFPs tienen problemas de reputación. Yo creo que las AFPs tienen mucho por mejorar, pero creo que hay que separar esta crítica que hay a las AFPs, que en la mayor parte de casos son válidas, del propio sistema de pensiones que tiene problemas por corregir. No se pretendía que esta reforma eliminaran a las AFPs como mucha gente lo quiere, por su baja reputación. Eso no hace la reforma. Una de las cosas que nos unen a los peruanos. Esto probablemente está llevando a los peruanos a decir, como no se han eliminado las AFPs, es pro AFPs. Yo no lo considero así. Creo que es importante remarcar que necesitamos un sistema de pensiones financiado. Yo creo que uno de los requisitos para eso es que los peruanos nos acostumbremos a ahorrar en cuentas individuales. Administrados por AFPs privadas o administrados por AFPs públicas, como le llaman a un sistema administrado por el propio Estado. Creo que hay que distinguir por ello entre sistema y quién administra. Y otro punto. Creo, otras personas lo han dicho, pero creo que no sé qué tan conveniente sea, quiero decir, que una reforma de esta envergadura haya sido aprobada por un Congreso tan deslegitimado y con solo 38 votos. Hay un problema de origen. Usted lo ha dicho. No solamente el Congreso tiene baja aprobación, se trata de una reforma permanente, sino que ha sido aprobada por solo 38 legisladores. Podrá ser legal, pero es absolutamente... carece de legitimidad esa reforma. Ojalá pueda ser observada por el Ejecutivo. Estaba escuchando declaraciones de Alberto Segura, justamente del exministro Segura, Alonso Seguro, Alonso Seguro, disculpa. Y él mencionaba también el caso de la Municipalidad de Lima, que está perjudicando la caja fiscal, porque sigue en una senda de endeudamiento. ¿Usted coincide con esta apreciación? Yo escribí un artículo en febrero de este año, una columna, cuando empezaba su gestión en el actual Ministro de Economía, que nominé las papas calientes del ministro. Mencioné tres papas calientes. El tema del crecimiento de la economía, que es bajo. El tema de Petro Perú y el tema del sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. A la Municipalidad de Lima se le está permitiendo sobreendeudarse, emitir bonos por más de 4 mil millones de soles, cuando ni siquiera están los proyectos listos, la tasa es cara, el nivel de ejecución es bajo, y se está comprometiendo... Futuras gestiones. Por el nivel y el tamaño de este endeudamiento. Es decir, 4 o 5 futuros alcaldes de Lima tendrán problemas de gestión. No van a tener recursos para realizar inversiones. Estamos hablando de 5 por 4, 20 años. Efectivamente, no van a tener recursos para ejecutar inversiones. Van a tener que voltear la cara al Ministerio de Economía para que les dé plata. Y seguir... O seguir creciendo la bola de nieve del endeudamiento. ¿Y por qué cree que se le permite esto al señor López Alí? Es un tema político. Recuerde usted que esto es parte de la debilidad del propio gobierno. El gobierno no tiene bancada. El gobierno necesita el apoyo de las bancadas, entre ellas la bancada del alcalde para poder subsistir. Entonces es por eso que quien puede golpear la mesa es la bancada del señor Aliaga y no el Ministro de Economía. ¿Y el Ejecutivo? Accede. ¿Acepta? Acepta. Acepta sumisamente. 20 años en los que la gestión de la ciudad podría estar en peligro. Bueno, es un dato bastante duro, ¿no? Sí, y las cifras son del propio Consejo Fiscal. Bueno, usted ha dado, no sé si es la palabra correcta, dar el salto, o la expresión correcta, dar el salto, pero ha dado el salto a la militancia política en el Partido Morado. El Partido Morado en un momento fue una organización que fue recibida con cierta expectativa ciudadana y hoy día parece debatirse en el sector otros. Usted es el nuevo secretario general del partido. ¿Tiene futuro o es una muerte anunciada en el Partido Morado? Yo creo en primer lugar que la militancia política de los ciudadanos es importante. Estoy completamente de acuerdo con eso. No cuestiono eso. Sí, 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 no, pero me parece importante eso transmitirlo a nuestros lectores. Entonces, cuando yo hice mi maestría en Londres hace 40 años, mis profesores de la reunión de los escuros de economía, todos militaban en partidos. Y sabíamos, y eso no comprometía su cátedra. Yo tengo vocación por la política desde los tiempos universitarios, fui miembro del tercer estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales, y luego he tenido participación en planes de gobierno con el doctor Alberto Andrade en Somos Perú, sin militar, y con Ollantumal en la segunda vuelta, la hoja de ruta. Participé activamente en la elaboración de la hoja de ruta. Era asesor, ¿no? Sí. Del plan de gobierno. Efectivamente. Entonces, mi vocación política data de varios años. Esta vez decidí militar. Y decidí militar porque creo que es una responsabilidad como peruano de que en lo personal, habiendo recibido la educación que recibí, becado por el Banco Central... Devolverle eso al país. Sí, ¿no? Yo trabajo en gestión pública y entiendo que para poder seguir contribuyendo con mi país hay que hacerlo ya desde una tienda política. ¿Por qué el Partido Morado? Primero porque ideológicamente tengo afinidad, ¿no? Del centro. Sí, es una... El centro es algo difícil de definir, pero tengo afinidad con que tenemos que preservar lo bueno para el crecimiento, pero al modelo económico le ha fallado la sensibilidad social. O sea, no puede ser que un país haya sido la estrella de América Latina en crecimiento, en deuda pública, en reservas, y no hayamos podido resolver los problemas básicos de los ciudadanos como el tema de la anemia, como el tema de la disnutrición, como el tema de un sistema de salud decente que pudiera haber evitado que fuéramos el país que... Como muertes durante la COVID. Encabezamos las muertes durante la COVID con tan poco número de camas UCI. Eso fue muy doloroso para todos los peruanos. Cuando dice que nos faltó sensibilidad social, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que nos dejamos marear un poco por las cifras macroeconómicas y no invertimos en la gente? Sí, quiere decir que los ministros de Economía que hicieron un excelente trabajo miraron solo la parte macroeconómica, pero no miramos cómo hacer para mejorar los servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos, que es educación, salud, seguridad ciudadana, aspectos en los que en varios de ellos hemos estado deteriorando. Pero no quiero correrme a su pregunta. El Partido Morado es un partido relativamente nuevo. Es un partido que ha participado en dos elecciones. Es un partido que ha tenido la posibilidad de tener un presidente de la República como Francisco Zagastia, uno de los pocos, el único presidente que no está acusado de corrupción. Pañagua tampoco. Vivo. Ah, ok. Pañagua tampoco. Nuestros dos únicos presidentes de transición, casualmente. Entonces creo que yo apuesto por ese partido, apuesto por su fortalecimiento. No apuesto por el corto plazo, pero apuesto a que el Partido Morado debe ser un partido que ha llegado para quedarse. Es un partido que no está vinculado con la mafia. Les dicen tibios. ¿Le molesta eso? No, a mí no me molesta. Porque obviamente es un adjetivo propio de la contienda política. Entonces los adversarios van a buscar que golpearte. Entonces si te golpean por tibio, prefiero que me golpeen por tibio a que me golpeen por corrupto, por mafioso. ¿No? O como decía el expresidente Zagasti, somos caviares pero no somos choros. Entonces, no me molesta. Ahora, ¿el centro puede presentar alguna opción política en las elecciones? Comentábamos antes de empezar la entrevista el alto número de partidos inscritos y que podrían llegar a participar en las elecciones. Ya estamos cerca de los 30 partidos inscritos. Por lo menos vamos a tener creo 30 candidatos presidenciales en el 2026. Por lo menos. Una cifra creo nunca antes vista. ¿Sería posible algún entendimiento entre fuerzas políticas? ¿Usted cree que esto sea posible? ¿O este es el país de me miro en el espejo, quiero ser presidente y me lanzo y a ver qué pasa? Es esencial un entendimiento. Nosotros estamos trabajando por ese entendimiento, buscando el acercamiento a distintas fuerzas políticas. Pero es verdad que hoy en día todos creemos que podemos llegar a ser presidentes. Todos creemos que podemos llegar a liderar ese frente único de derecha, de centro o de izquierda. Hace falta mucho desprendimiento y hace falta mucho realismo. Sobre todo porque viendo lo que fueron las elecciones del 2021 y los escasos márgenes con los que ambos candidatos pasaron a segunda vuelta, yo me imagino que muchos pensarán con 10, 11% ya la estoy peleando. Sí, la fragmentación política ha aumentado. Y eso hace que posiblemente el voto se divida demasiado. Se va a dispersar enormemente. El resultado puede ser cualquier cosa. Puede ser que un partido con un dígito de votación esté pasando a segunda vuelta, lo cual es preocupante. Lo cual, por eso iba, lo cual desincentiva precisamente la búsqueda de consenso. Por supuesto, en la fragmentación, en el enanismo. Cualquiera se siente grande, ¿no? Así es, ¿no? Pero aquí lo más grave es que siendo eso lo más probablemente que ocurra, vamos a repetir el escenario de los últimos cinco años, en donde vamos a tener un gobierno con un bajo nivel de aceptación en primera vuelta y eso pone en riesgo, con una baja representación parlamentaria, sin mayorías, y eso pone en riesgo la gobernabilidad. ¿Qué piensa el gobierno, señor Arias? Bueno, como todos los peruanos, está desaprobado por donde se le mire. No recuerdo un gobierno con 5 o 4% de aprobación. Ni Alan García... ¿Toledo tuvo 6? Estuvo 6, ¿no? En su peor momento. Y creo que Alan García en el primer gobierno... En el primer gobierno también 6. Otra vez sacaron las cifras históricas. Sí, sí, sí. Pero mire con qué nos estamos comparando. Y esto es algo que yo lo he vivido. Los jóvenes tal vez no. Pero yo viví la hiperinflación de García y el desastre económico que fue su primer gobierno. Este gobierno se está comparando con ese. No tendremos hiperinflación, pero tenemos otros males mucho más graves, como la corrupción, como el deterioro de las instituciones. Salir de esto nos va a costar mucho tiempo. No va a ser fácil. ¿Y cuánto dinero nos podría costar esto? ¿Es cuantificable? Es difícil de cuantificar, pero volviendo al tema económico, lo que tenemos primero es que... ...reestablecer nuestras bases de sostenibilidad fiscal. Este gobierno le va a dejar una crisis económica al próximo y lo que es más grave, un escenario en donde los recursos abundan por el buen precio de los minerales. Lo que nosotros en este momento deberíamos estar haciendo, como lo hicimos en el pasado con todos sus problemas, es acumular ahorros. Es acumular dineros en el Fondo de Estabilización Fiscal para enfrentar posibles riesgos futuros. No lo estamos haciendo. Los precios del cobre están sirviendo para financiar los déficits y las exoneraciones que está otorgando el régimen actual. No ahorramos dinero, es lo que me está diciendo. No estamos ahorrando. ¿Y eso por qué es? Porque nos lo estamos consumiendo en una farra fiscal. Promovida desde el Congreso, básicamente, ¿no? Promovida desde el Congreso y aceptada sumisamente por el Ejecutivo. Señor Arias, no le quiero quitar mucho más tiempo. Le agradezco mucho la entrevista con la República. Ha sido muy interesante. A usted. Muchas gracias. Gracias.